¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ya, ya no, la llana, la llana! ¡La llana! ¡La llana! ¡La llana, la llana! ¡Eso es la llana, sí! ¡Cuidado con los alambres! ¡Los alambres, cuidado! ¡Que hay alambres ahí! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Cuidado con los alambres! ¡Los alambres, cuidado! ¡Que hay alambres ahí! ¡Suscríbete! 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 ¡Anda es la casa! ¡Se toca! ¡Suscríbete! ¡Y ya! ¡No le pasé! Ya estamos en el canal. Los Estados Unidos estamos aquí. Siguiendo a los chicos. Esa es la casa que se les propone. Que se trae el precipicio de canal. Estamos viendo con un aparato ya. Y estamos viendo los ojos. Y le paso a la agua. Y ya está, mordiendo todo. Dada tarde. Y ya está. Ya está. Y ya está. Y ya está. 7 horas. 7 horas. 6 horas. Gracias por ver el video.